Hola a todos, saludos a todos, c'est Claudia Ben en direct de Paris. Ce soir ya Marc Anthony, la légende de la salsa, que se presenta en La Cor Hotel Arena. Vengan conmigo. Bailar, vivir la vida para un poco. Bueno, aquí les cuento que soy con la influencer de los latinos aquí en Francia con Adelaida. Hola, hija linda. ¿Cómo estás? Mira, en verdad estoy súper feliz de tenerte aquí. Yo sé que representas tú aquí a los latinos, aquí en Francia. Me gustaría saber, como latina, ¿cuál es su sentimiento de ver una gran estrella presentarse aquí hoy en día en París? Ay, bueno, yo estoy muy contenta porque es que cuando vienen estos artistas y uno viene a estos conciertos, uno se siente como cerquita de la tierra de uno, con la salsa, tú sabes. Entonces, yo estoy súper feliz cada vez que yo vengo a estos eventos y ver a Marc Anthony es súper guau porque imagínate, Marc Anthony, el rey de la salsa. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Marc? Mis canciones favoritas de Marc, pues, mi favorita, o sea, la más top es Flor Pálida. No es tan movida, pero es que tiene una letra divina. Podemos cantar Flor Pálida, como dice. Y aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla. En fait, j'ai commencé à apprendre des cours de salsa quand j'étais adolescente et à chaque fois, il y avait des musiques de Marc Anthony, j'ai approfondi comme ça et j'ai acheté les albums, j'ai écouté toutes les chansons, même si je comprends pas toutes les paroles, j'adore, j'adore, j'aurais pas raté le concert aujourd'hui, c'est la première fois que je vais le voir, je suis super contente, très heureuse. Wow, c'est vraiment incroyable, je veux savoir en tant que Française, qu'est-ce que Marc Anthony t'inspire ? Oh, il est dynamique, il est vivant, on voit qu'il vide sa musique. Aquí me encontré, a una Dominicana, cuéntame todo, ¿cómo te llamas ? Mi nombre es Victoria Esteves, bueno, es de verdad que un verdadero honor para muchos dominicanos que también están igualmente aquí conmigo para celebrar, caramba, con este puertorriqueño que viene a inyectarnos ese sabor, esta música latina aquí a esta, bueno, ciudad europea, y es un honor para mí estar aquí. Yo vi que, yo te vi desde lejos, con tus colores, todo como una Dominicana, ¿para ti es importante representar aquí a Latinoamérica, aquí en Francia? Por supuesto, sobre todo porque es una muestra de demostrar la riqueza de la diversidad cultural, y pienso que es una muestra con esta presencia de este, bueno, pues, latino que viene a inyectar ese sabor. Malu, te cuento que aquí hay que conocer una Coana y una Francesa, alors, dí-moi tú, ¿cómo se hace que tu es fan de Marc Anthony ? Alors, j'ai commencé la salsa, avec mon professeur qui est là, et du coup, ben, j'adore ces chansons, on les aime toutes, alors, en fait, donc, voilà. Je voulais savoir, en tant que Française, qu'est-ce que te plaît autant chez Marc Anthony ? Alors, j'aime ce qui dégage, la classe qui dégage, et les rythmes des chansons, l'orchestre, et comme ils chantent, c'est... Dime-moi, tu, quelles sont tes chansons à préférer ? Je ne saurais pas dire, parce qu'on les aime toutes, je ne sais pas, je ne connais pas trop les titres. Valeu la pena, valeu la pena... Oui, j'aime bien celles-là, les dernières de son dernier album, qui sont bien, et après, Vivir la vida. Si. Je sais te, Vivir la vida, ¿cómo dices ? Oh, non ! Voy a reir, voy a bailar, vivir la vida, pa-ra-pa-pa-pa-pa. Y cuéntanos, tu eres cubana, cuéntanos, ¿cuál es el sentimiento de ver Marc Anthony presentarse aquí hoy en día en París ? Pues para mí es un gusto, vivimos en el sur de Francia, no vivimos en París, hemos cogido el tren esta mañana temprano para estar acá, y somos un grupo de amigos, familia, somos 20, hemos venido a verlo, para mí es un sueño, porque en Cuba también se escucha mucho, y mismo desde hace muchos años que vivo en Francia, odiamos Marc Anthony, todas sus canciones las conocemos muy bien, y nada, estamos súper contentos porque su energía, la personalidad, todo de él nos gusta muchísimo. Perdir de mi no me usa el sentimiento, que nada me respeto, que en cada momento soy su boca y en su cuerpo, jude... ¡Eh! ¡Vaño a la! 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 ¡Vaño a la!